Silencio en la sala, señor fiscal, puede iniciar. Cometió uno de los actos terroristas más graves del estado, matando a más de 20 personas. Y escuchen bien, el señor McCartney se declaró que padece demencia. ¿Sí sabe lo que hizo, señor? Fue uno de los actos más viles y crueles. Mamá, ¿otra vez fuimos a la casa de estos amigas? De esto, nada a tu padre, porque llegando la cosa ya sabes cómo te montan esto. Voy a tocar la puerta. Voy al bodegón y regreso por ti. ¿Qué haces aquí? Me traje al mejor centro de rehabilitación de todo el país. Yo no te lo pedí. ¿Qué pasó con mamá? Me recaeó una sobredose. Un famoso terrorista Lullo acaba de hacer detonar una bomba y ha disparado en contra de los asistentes al servicio de esta iglesia. Yo soy el mejor bufete de abogados. Manejo las piezas a la perfección. ¿Se llevaron a favor? ¿Cómo piensas resolver esta terrible situación de terrorismo? Yo nunca pierdo. Jueces, abogados, detectives, policías, fiscales. Todos estamos en el mismo círculo. 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 En el mismo círculo.